Seño y café Un barquito que se hunde Y mi corazón sin tregua Por el mar camino triste Son mis ojos que te esperan Que ni duermen por la noche Ni cantan en la pradera Ya se ha acabado el café De nuez moscada y canela Seño y café Vela que vela Por las montañas suben las calabras Negro sueño café Sin perlas y sin estrellas Sueño y café Vela que vela Por las montañas suben las calabras Negro sueño café Sin perlas y sin estrellas Si apagó la luz del faro Y yo me muero por verla Una lucecita viene Cantando con las estrellas Puntadita de rocío Por las montañas suben las calabras Negro sueño y sin estrellas Negro sueño café Retamos por ahí Retamos por ahí mi lengua Y mi sueño se disuelve Y desvanece en la espera Que comienza y sin estrellas Que comienza y que termina Que comienza y que termina Con su baja la presencia Sueño y café Vela que vela Por las montañas suben las calabras Negro sueño café Sin perlas y sin estrellas Sueño y café Vela que vela Por las montañas suben las calabras Negro sueño café Sin perlas y sin estrellas Y desvanece en las calabras Por las montañas suben las calabras Negro sueño café Sin perlas y sin estrellas Sueño y café Vela que vela Por las montañas suben las calabras Negro sueño café Sin perlas y sin estrellas Y desvanece en las calabras Negro sueño café Sin perlas y sin estrellas Este es el momento de la vida Con su baja la presencia Y desvanece en las calabras Y desvanece en las calabras Con su baja la presencia Y desvanece en las calabras Sin perlas y sin estrellas Sueño y café Gracias por ver el video